¿Qué pasa señoras y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy para felicitar a Nintendo. Nintendo cumple 130 años y 130 años no se cumplen todos los días señores. Estamos hablando de una compañía con una gran experiencia en esto de los videojuegos y que la verdad es que en los últimos tiempos, en estos tiempos que corre, todo está cambiando, todo está cambiando. También fue tiempos de cambio en los años 80, bueno a finales de los 70, que fue cuando Nintendo sacaba su primera videoconsola y en los 80 pues literalmente salvaba el mundo de los videojuegos. Hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a ahondar un poquito en la historia de Nintendo, así que si les interesa el tema, sigan conmigo. ¿Qué pasó señores? Pues sí señoras y señores, 130 años, 130 años de Nintendo en el mercado, ¿vale? No haciendo videoconsolas, obviamente. Comenzaban su andadura pues eso, con juegos de cartas y demás. Luego en los 60, pues anduvieron haciendo otro tipo de negocios y demás, hasta que en el 77 lanzaban su primera videoconsola, la Color TV Game, ¿vale? Una videoconsola, aquí tienen imágenes, ¿no? De cómo era, tenía varios dispositivos, había hasta un volante y todo para jugar con cochecitos de carrera, algo muy parecido a lo que allá había, ¿no? A lo que ya había en Estados Unidos, ¿no? A la Atari y demás, pues más o menos, ¿no? Por el estilo, no sería hasta el 85, 87, que fue esos años en los que se distribuyó la Nintendo NES, hasta que Nintendo daría pues el gran paso de gigante para ser lo que es hoy en día. Prácticamente salvó lo que fue el mundo de los videojuegos. Y como hoy en día, ¿vale? Como hoy en día, eran tiempos de cambio, eran tiempos de cambio, pero en aquella época era una decadencia tremenda, una decadencia tremenda, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70 y principios de los 80. Las consolas que habían en Estados Unidos eran una mierda, no era un hardware cerrado, sino que habían varias marcas que fabricaban para Atari y a cada cual peor, ¿no? Era una competencia pues bastante grande y la baja calidad hacía que la gente ya empezara pues a perder interés por los videojuegos. Y fue Nintendo la que llegó allí y con el mazo de hierro sacó la cuadradita, ¿no? La Nintendo NES y eso fue un auténtico éxito porque era un producto de calidad. Un producto de calidad y un auténtico salto generacional pues para lo que había en la época. ¿De acuerdo? Bueno, pues habían ordenadores, ¿no? Habían microordenadores, textos y demás, pero la Nintendo fue pues el primer sistema de verdadera calidad que se podía jugar pues en la televisión, en el salón de tu casa. Y como se llamaba en Japón era la Family Computer, la Famicom, ¿no? Y esto es un poco pues el sino que ha seguido Nintendo pues a lo largo de la historia, ¿no? Ser la consola familiar desde el principio hasta nuestros días. Bueno, luego en los 90 fue pues sustituida por la gran Super NES, mi consola, la consola preferida mía. Una pedazo de consola estuvo metida en la guerra de consolas, una guerra encarnizada que todos ya conocen, ¿no? La guerra de los 90. En este video de aquí, ¿vale? Pueden ver pues un poco el primer episodio de la máquina del tiempo, ¿no? Es una serie de vídeos que yo solamente llevo uno, pero evidentemente haré más, en los que exploraré pues esa época, ¿no? La época de la guerra de consolas, la época en la que los viejunos como yo pues disfrutamos siendo ni... como niños, ¿eh? Éramos niños de los videojuegos, ¿vale? Pues luego estuvo la Super NES, ¿verdad? Estamos hablando del primero de la sobremesa. Ahora, también hay que hablar de las consolas portátiles. La primera portátil, propiamente dicha, que no era más que una calculadora, ¿vale? Eran las Game Watch, ¿vale? Eran Game Watch y eran pues consolitas, así como estas que pongo aquí en imágenes, ¿vale? Pues eran consolitas que eran de tinta, las típicas maquinitas de tinta. Yo creo que todos también los viejunos como yo hemos visto algunas, ¿verdad? Hemos visto alguna maquinita de estas. Luego fueron reproducidas por todo el mundo este sistema, pero realmente quien lo trajo fue Nintendo, ¿vale? Y esto ya fue pues en los años ochenta, ¿vale? En los años ochenta pues traían estas mini consolas que fueron sus primeras portátiles, ¿vale? Luego llegaría la Game Boy, ¡uh! El éxito de la Game Boy en los noventa, agüita pelado, Game Boy Advance y todas las consolas que ustedes saben, la DS, la Nintendo 3DS, Game Boy Color, Ahora hay muchas consolas portátiles, muchísimas, y hay que decir que en eso Nintendo pues ha ganado siempre la partida. En las consolas portátiles, una pasada. Luego llegaría la Nintendo 64, ¿vale? La Nintendo 64 para competir pues con la gran PlayStation, la Sega Saturn y era la consola más potente, sin embargo no fue la que triunfaba en aquella generación, ¿vale? Este fue el primer golpe, luego llegaría PlayStation 2, ¿no? La Dreamcast, que sería ya el fin de Sega, llegaría... PlayStation 2, la Dreamcast, la Xbox, sacaría pues su consola súper potente, era la GameCube, una consola muy potente también para la época y yo creo que aquí fue donde ya Nintendo vio que con la potencia ya no iba a ganar porque realmente no voy a decir que fuera un gran fracaso comercial pero sí que es verdad que muy por debajo de las ventas de las competidoras, ¿no? Y a partir de aquí pues yo creo que ya Nintendo cambió ese enfoque, ¿no? De consola tradicional y siempre pues ha intentado ahora innovar, buscar pues nuevas consolas. Y con la Nintendo Wii, siendo la consola menos potente de la generación, pues fue la más vendida, ¿verdad? Con esos, los mandos de Wii, ¿no? Los mandos de movimiento, por ahí tengo yo la Wii. Pedazo de consola, consolón, que es una consola, la arquitectura muy parecida a la GameCube, ¿vale? O sea, estamos hablando de que era un hardware pues muy por debajo de lo que había en aquella época, del HD, del HD, ¿no? Las PlayStation 3, las Xbox 360 y sin embargo la Wii pues fue un auténtico exitazo. La consola de la familia Family Computer, ¿verdad? Luego la Wii U, que fue pues el rediseño, ¿verdad? Esta también fue una consola bastante potente, ¿no? Salió a caballo entre dos generaciones y fue un fracaso y fue el último gran fracaso para mí de Nintendo. Y ahora pues con la Nintendo Switch, pues de nuevo lo mismo, ¿no? Un diseño novedoso, un diseño híbrido, un poco buscando eso, ¿no? No es el hardware más potente pero está vendiendo espectacular. Entonces, es eso, ¿no? Esa es más o menos a grandes rasgos un poquillo la historia contada pues en apenas seis minutillos, ¿no? Empezamos con cartas y pues terminamos con la Nintendo Switch. Y ahora, y ahora son tiempos de cambio. También son tiempos de cambio. Ya se viene, como dije en este vídeo de aquí, se viene Stadia, ¿no? Se viene el juego en la nube y yo creo que un poco pues Nintendo es la que mantiene un poco viva esa esencia, ¿no? Esa esencia de consola familiar desde sus orígenes, ¿verdad? Si bien es verdad que en esta última generación pues ha empezado a entrar en el juego de las competidores, ¿no? Que si hay que pagar por el online, que si hay DLCs de pago, pases de temporada y demás, ¿verdad? Y esto de copiar los pases de temporada, ¿no? Esto de copiar por el tema de los DLCs, esto de copiar lo de pagar online. Yo creo que es lo que menos tenía que copiar Nintendo y sin embargo pues es lo que ha copiado, ¿no? En estos últimos tiempos, pero bueno, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final los tiempos cambian y hay que cambiar con los tiempos. Yo realmente ya podrían haberse buscado otra cosa que copiar, pero bueno, es lo que toca. Se vienen épocas de cambio, señoras y señores. Ya se juega más en digital que en físico, prácticamente. En prácticamente todas las plataformas. Nintendo es la que más está aguantando el tirón, ¿no? Porque sus consumidores pues suelen querer más videojuegos en físico y demás. Pero realmente se vienen épocas de cambio en los videojuegos. Yo tengo miedo atroz, ¿no? A que se vuelva a producir otra crisis de calidad como la que hubo pues en los 80, ¿no? A finales de los 70 o principios de los 80, ¿no? Hasta que salía esta Nintendo NES, como bien dije antes, ¿no? Había muchos fabricantes de consolas, muchos, sí. Atari no tenía su propio hardware en sí. Tenía muchos fabricantes y a cuál peor, ¿vale? Y para colmo se pirateaba muchísimo, ¿no? Se copiaba, era un hardware muy sencillo y se copiaban unas a otras. Ibas a la tienda y tú no sabías qué comprar porque todo era malo, ¿no? Y hoy en día, salvando obviamente las distancias, hoy en día los videojuegos son de una calidad muy, muy buena. Son de una calidad muy, muy buena. Pero yo temo que con tantos lanzadores, ¿no? En el directo de ayer lo vimos, ¿no? En el vídeo este de aquí, por ejemplo, también lo vimos, ¿no? Como todo se está tornando, pues, hacia digital. Ahora viene el streaming, viene Stadia, ¿no? Viene xCloud, viene pues una serie de... Y todos querrán tener su... Está el PlayStation Now. Todas querrán tener ese pastel, ¿no? Del streaming funcionará bien. Yo creo que va a funcionar bien este formato porque es la comodidad. Es el precio, es bastante competitivo, ¿no? No tenés que comprarte una consola, simplemente comprarte los juegos. Eso vende mucho. De hecho, como en este vídeo de aquí... Etiquetas, otra vez, tarjetas. Pero en este vídeo de aquí, también lo dije, ¿no? Se agotó. Se agotó Stadia, lo que es la Thunder Edition. O sea, esto va a vender, ¿no? Y son épocas de cambio. ¿Qué miedo tengo yo en estos cambios? Pues eso, una crisis de calidad. Que cada uno tenga su propia tienda, que cada uno tenga su propio Netflix y que, claro, como ya la gente paga por suscripción, igual ya no se esfuerzan tanto en hacer videojuegos de calidad. La ley del mínimo esfuerzo. Y esto es así. Esto es así en todos los ámbitos de la vida. Si a mí me basta con dar un 50%, ¿por qué voy a dar el 100%? ¿Verdad? Es así. Es así. En todos los ámbitos de la vida. El ser humano es gandúl por naturaleza. Yo, este es el gran miedo que tengo. Yo solo digo una cosa. Ojalá Nintendo cumpla 130 años más y que estos 130 años sean íntegramente haciendo y creando grandes videojuegos familiares para todos los públicos, para adultos, para todo el mundo. Lo mismo deseo de Sony, que Sony llegue algún día a los 130 años haciendo videojuegos, como lo está haciendo, exclusivos, de calidad. Lo mismo deseo para Microsoft. Lo mismo para todos. De verdad, para todos los creadores. Y sobre todo, que nosotros, los jugadores, sigamos disfrutando. Porque, sinceramente, vienen épocas de cambio. Yo es que soy... No sé. Cada vez que viene un cambio de estos, un cambio generacional y demás, pues me da un poquillo ese gusanillo de... ¿Será un cambio para mejor? ¿Será un cambio para peor? Obviamente, lo normal es que sean para mejor. Pero es lo que digo, ¿no? Tantos lanzadores, tantos launchers en el ordenador, ¿no? Que si el de Battle.net, que si el Steam, que si ahora también Epic Games, que si este, que hay Rockstar. Ayer me descargaba el launcher de Rockstar. Todo el mundo tiene su propia tienda. Ubisoft tiene su propia tienda. También va a lanzar su... su propio Game Pass, ¿no? Entre comillas. Es lo que digo. Tienen cambios, tienen cambios. ¿Qué hará Nintendo? ¿Se sumará esto del streaming? ¿Seguirá apostando por lo físico? Lo veremos en los próximos tiempos. Y yo a ustedes, ¿qué decirles? Pues que sigan disfrutando, ¿no? De este nuestro vicio, los videojuegos. Y lo que siempre les digo. Muchas... Por cierto, quiero aprovechar ahora al final del video, pues para... para saludar a Wills, ¿no? Uno de mis primeros suscriptores, de los primeros. Que es un chaval de Venezuela. El otro día estuvimos hablando por privado y demás. Me contaba que estaba pasando por un bache, ¿no? Porque él tuvo que emigrar, ¿vale? A un país vecino. Para poder dar sustento también a la familia. Y que se está sintiendo el chaval muy solo. Y no... Solo decirle que desde aquí, desde el canal, desde todos los que somos el canal de videojuegos y movidas, decirte que mucho ánimo, que nada, lo malo nunca dura para siempre. Y que te centres, sobre todo, en el por qué estás allí. Que seguramente todo irá mejor. Los tiempos cambian. Todo irá para mejor. Ya verás, ya verás. Desde aquí, mucho ánimo. Sé cómo te sientes. Sinceramente lo sé. Yo sé cómo te sientes. Eres un chaval joven. Yo también he sido joven y también me he visto bastante solo. Y ahora, pues mira, todo ha salido a pedir de boca. Y a todos los demás, también saludarlos. A todos y cada uno de esos mil y pocos suscriptores que tenemos ya. Ya hemos pasado los mil. Muchísimas gracias. Sois los mejores. Y yo que les digo, pues lo de siempre. Que la vida es meter la moneda, alargar la partida. Hasta la próxima vida. Este es el canal del Pate. Videojuegos y movidas. Y recuerda que aquí tienes un vídeo muy interesante y que aquí te me puedes suscribir. Muy interesante. Suscríbete. Muy interesante. Suscríbete. Y hasta luego. Felicidades, Nintendo. Adiós.